para que no te pierdas un nuevo sábado con lo mejor del cuadrilátero. Otro capítulo con los máximos exponentes en cada categoría en el polideportivo de Villa General Güemes. Una nueva velada con grandes peleas, cara a cara, golpe a golpe, hasta el nocaut. Sábado veintitrés, combates femeninos y masculinos, una mejor que la otra. Sábado veintitrés de abril, una fecha que todo amante del buen boxeo tiene que agendar. Peleas destacadas a partir de las veintidós horas. Sábado veintitrés de abril, polideportivo de Güemes, conseguí tu adhesión. Además habrá servicio de cantina, bañes de peleas, festival de box, fiscalizada por la asociación formoseña de box. Organiza, boxeo producciones, gente que sabe de box. Adhiere a te, asociación de trabajadores del estado. Ausupicia, municipalidad de Villa General Güemes.